Con la finalidad de verificar y constatar la situación en la que se encuentran los hospitales de tres provincias de la región San Martín, esta mañana los consejeros regionales que forman parte de la Comisión de Infraestructura llegaron hasta el Hospital Regional de Trapoto. Luis Albán Peña, consejero y presidente de la comisión, señaló que durante la visita a tres hospitales los resultados son negativos. Dentro de la política que tenemos en la Comisión de Infraestructura que presido y lo componen el ingeniero Jorge Corzo y el señor Pedro García, los consejeros, estamos implementando la política de visitar a las instituciones y estamos visitando a tres provincias, contando con la visita de hoy día y encontramos malos resultados de estas visitas. Estamos haciendo estas visitas inopinadas, ¿para qué? Para hallar o encontrar cómo están funcionando estas instituciones del Estado y nos podemos dar con la ingrata sorpresa que nos informan los directivos que todo está mal. Ha habido adquisiciones de máquinas que el ingeniero Corzo ya explicó a la población en una entrevista donde que los equipos de rayos X, los equipos de radiología, todos están obsoletos y son adquisiciones sobrevaluadas. No tenemos una planta de alta tensión para que trabajen estas máquinas, trabajan con corriente en la calle, donde hay caída de tensión, donde que el proyectista no hizo bien su trabajo. Hay mucha deficiencia en cuanto a personal, hay mucha deficiencia en cuanto a recursos económicos que tiene esta institución. Asimismo, indicó que en la próxima sesión de consejo, invitarán al director del hospital regional para que exponga la situación en la que se encuentra, para que busquen soluciones a los problemas encontrados. La estrategia que estamos aplicando es que vamos a pedir en sesión de consejo para que el director de este hospital se vaya a exponer en una sesión extraordinaria la problemática de este hospital. ¿Qué se va a hacer luego de obtener la información al 100% de que realmente el hospital no ha sido implementado? ¿Cómo mandaba el proyecto? Lo que tenemos que hacer ahorita estamos yendo al pecho. Ahí vamos a averiguar por qué razones no está funcionando la maquinaria o los equipos médicos que se han adquirido en la gestión anterior. Y haremos un seguimiento para que este problema se solucione y tengan que pagar los responsables. ¿Han encontrado también algunos de los otros dos hospitales o todavía falta visitar? No, visitamos el hospital de Juanjuy donde en Juanjuy falta todo. Todo está mal en Juanjuy, desgraciadamente. Y tenemos que ver, por ejemplo, para Juanjuy la creación de un hospital nuevo porque ese hospital que tenemos en Juanjuy ya no va y eso lo pueden constatar o lo pudieron constatar los consejeros que andan en esta comisión. En Juanjuy todo está mal. Este es un hermoso hospital que atiende en forma especializada al pueblo, pero faltan hacer muchas cosas en favor de este hospital y en favor de la salud de la ciudadanía porque el fin supremo de un hospital es atender a la ciudadanía. Por su parte, Jorge Corzo, integrante de la Comisión de Infraestructura, lamentó que los equipos que adquirieron para el hospital estén sobrevaluados e incluso algunos de ellos están malogrados o nunca fueron utilizados porque no tenían el permiso. Lamentablemente estos equipos se están malogrando por el tema de la energía porque en el proyecto no se ha contemplado una subestación y están queriendo subsanar con UPS que al fin y al cabo en el tiempo también se van a malograr. En el tema del oxígeno, por ejemplo, la máquina que genera oxígeno está malograda y el hospital tiene que gastar un promedio de 15 mil soles cada tres días, cada tres días para abastecer la demanda que necesita. Por ejemplo, hay una máquina para radiografía digital que está en cierta forma funcionando, pero esta máquina normalmente en el mercado está un promedio de 40 mil dólares y lo que nos han informado acá es que se ha comprado por un promedio de 250 mil dólares. Una máquina de rayos X con fluoroscopía que está valorizada de casi un millón de soles que no sirve, hasta el momento no sirve. El mamógrafo de este hospital no funciona. La densitometría ósea también no está funcionando. Y algunas otras máquinas que también tenemos en el reporte que no están funcionando correctamente, algunas simplemente no funcionan. Lo otro que encontramos es que las máquinas de radiografía en este hospital y casi de toda la región no cuentan con la certificación de la IPEN. La IPEN es el Instituto Peruano de Energía Nuclear para poder saber cuánto de radiación está emitiendo estos equipos y no cuenta este hospital supuestamente tan moderno con esa certificación. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos al paciente cuánta radiografía hay, incluso para todo el hospital, cuánto de radiación hay en este hospital. Cosas muy, muy preocupantes que en cierta forma este consejo, esta comisión va a informar al consejo y si necesario vamos a tener que hablar con el propio gobernador para tomar las acciones ya, porque este hospital no solamente atiende a pacientes de la provincia de San Martín, es a toda la región, incluso paciente parte de Loreto, la zona de Yurimaguas, Alto Amazonas, la parte de Tingo María, muchos pacientes vienen acá también a este hospital.